Hoy me desperté con ganas de volverla a enamorar Pero ya se ha cansado de estar, aguantando toda mi infidelidad Hoy me desperté y suena la canción romántica La que me dedicabas al bailar, no sabes la nostalgia que me da Me estoy llorando, siento que no puedo continuar Porque todo lo que hago no ha tomado Y ahora que te busco no está Me estoy llorando, con cada uno para mi mundo más y más Porque mi complemento no está No queda más remedio que tomar Toma Mi amor ¿Dónde estás? Hermoso Así Déjame saber, es lo que debo hacer pa' ganar La herida de tu alma respira No quiero verte nunca más llorar Y quiero venir, miles de besitos se mandan Para que veas lo fenomenal ¿Qué puedo hacer si me dedico a amar? Me estoy llorando Siento que no puedo continuar Porque todo lo que hago no ha tomado Y ahora que te busco no está Me estoy llorando Me estoy llorando, con cada uno para mi mundo más y más Porque mi complemento no está No queda más remedio que tomar Toma 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 Ok Lentavis Porque estamos trabajando en el mejor estudio de la zona Pacific Music No hay comparación Y entonces No hay wasn't Yo Yo Te voy a esperar Me Solo A ti Mi amor Te amo Te amo